Un busto con la semblanza de María Félix y el retrato de colores de ella con su hijo, también fallecido, habrían sido robados de la tumba de la Doña, en la Ciudad de México. Fundación María Félix informó del robo en el Panteón francés, el sábado por la noche. Los ladrones dañaron los mausoleos que tenían bronce y se llevaron candelabros y floreros. Los ladrones rompieron vidros y ventanas para entrar al mausoleo. Se llevaron hasta letras y cruces, aprovechando la poca vigilancia. Aristegui Noticias difundió que se está pidiendo a los administradores del Panteón que se apliquen medidas de seguridad más estrictas, pues ni a los muertos respetan, como denuncian, en redes sociales. Está pasando, boletos para gorilas se acaban en 10 minutos precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.